Bienvenidos nuevamente a este su canal, Mia Manualidades. En esta ocasión estamos aquí con Little Miss Sunshine, Tucita y el raterito. Y Jorge. Y el raterito. También nos acompañan en esta ocasión los granos del profe. Ay sí, Dios mío. Está volviendo a ser un adolescente ya que está entrando en los 40, él está volviendo a ser un adolescente. Él regresó al lado de Céspedia porque es la moda. Ay sí, ya me voy a poner semen de toro, a ver si... ¡Bácalas! O de caballo, lo que sea, para que se me quiten. Déjenme sus remedios aquí abajo. Los remedios para el acné también los aceptamos aquí abajo para el profeo. No, ahora sí, ya vamos en serio. Ya después de todos nuestros complejos, nuestros problemas de la piel, vámonos en serio con este juego de baño. ¿A poco no está súper padre? El maestro les cumplió sus muchísimos comentarios y muchísimas sugerencias de que les enseñáramos a pintar sobre fondos oscuros. Exactamente. Y miren, aquí ya estamos presentando también otro color de juego de baño porque les digo que son muchos y están muy bonitos. Este me gustó también mucho. Dice ahí que es como un azul mar. Vean qué bonito contrastó precisamente los violetas, los amarillos con el fondo azul. Esto ya dependerá obviamente del gusto de cada quien. Si le quiere meter rojo o café o rosa, ya dependerá de cada quien. Pero a mí me gustó mucho, mucho, mucho como combino esto. Está súper padre. Muchas van a decir, yo quería tiara negra o tela negra. Es exactamente el mismo procedimiento como a lo largo del video se los dice el profe. Es el mismo. Tienen que hacer todo el procedimiento que el maestro les va a presentar a continuación del video sobre cualquier color oscuro. Rojo, café, negro, marino, el que tenemos nosotros como chocolate, el rojo profundo. Siempre aquí en tienda estas marcas. No tiene en sus tonos metálicos, no tiene esa brillantez que se necesita para una pintura. Exactamente. La de aluminio, que es la marca de Atexo, la de Villalux, tienen el filamento de metal que le llaman. Es precisamente lo que hace, ahorita como Jim la va a desapar, que se vean esos como puntitos, esos cuadritos. Aquí ya está como verdosa porque el profe ya sabe que nunca, nunca se aporta en la vida. Cambia las pinturas, pero aquí está. Esta brillante tiene muchísima intensidad. Exactamente. Y para que es mucho más pesada. Sobre de esto, obviamente nada más con dos capas que le demos, ya podemos empezar a pintar. Así es que ahora la estrella de esta vez va a ser el color aluminio de Createx o Brillealux. Cualquiera de las dos nos funciona muy bien. Vámonos con la pintura mate, ahora sí es Acrilex. Recuerden que manejamos aquí en tienda dos marcas, Terza Color de Createx y Acrilex, pero el profe ya está más acostumbrado a trabajar con Acrilex. Ya después le vamos a hacer un trabajo con puro Createx, ¿no profe? Puro Pretex y otra con puro Terza Color y así sucesivamente. Vamos a utilizar 9.89 Hinojo, si no te preocupes le puedes poner pausa para que anote los colores, si no aquí abajito donde dice más información le das click y ahí viene toda la lista de materiales, pero recuerden que esa es una ventaja que tenemos aquí en YouTube, le podemos adelantar, le podemos atrasar, le podemos poner pausa y ¿qué dijo? Le regreso, ¿no profe? Bueno, les repito, Hinojo. Estamos usando 640 Pitaya. Esta es de la nueva línea de colores que salió, digo, hace un año, pero para algunas, para nosotros todavía sigue siendo nueva. Fíjate que qué bueno que estás diciendo eso porque muchas personas me dicen, otras personas compran las pinturas pero vienen en portugués deño, entonces qué bueno que estás diciendo el número porque así ya lo ubican por el número y no tanto por el nombre. Si no, acá abajo también vienen con nombre, 570 verde pistache, 860 verde pantano, 516 violeta, 505 amarillo oro y ya saben lo de todos los videos, 519 blanco, es súper importante el blanco. Ya vieron la semana pasada la Miss Dory les presentó los botes grandes de los colores que estamos utilizando, pero si no, en Facebook les dejo la lista y en el catálogo están los colores que trabajamos en la presentación de 250 mililitros. Que creo es lo mejor la verdad cuando utilizamos blanco porque ya saben que es indispensable y se acaba así. Vamos a usar los dimensionales de Acrylex también, recuerden, tapas rojas que es Acrypuff, muy bien, y las tapas, este es dimensional metálico de relieve, vamos a usar 569 caramelo y en Acrypuff vamos a estar usando uno que el profe ya me borró pero es naranja y amarillo oro, de hecho aquí como dice el maestro, dice amarelo oro, es porque la etiqueta todavía viene en portugués pero es el 505 amarillo oro y vamos a utilizar una nueva marca que es Confetti, ya la han visto en nuestros videos de Facebook, la Miss Dory ya les había comentado pero esta es la marca confetti es un botecito, trae la misma cantidad, son unos mililitros, pero trae la misma cantidad, disculpen hoy no traigo lentes. No, pero al final de cuentas es la misma cantidad. 30 mililitros, son 30 mililitros, bueno trae 5 mililitros. Vamos a dejar que pase el camión. Recuerden que aquí está bien todo el cubito, entonces después no podemos tener un espacio cerrado para grabar las rocas. Sí, mientras no puedo sacar los mojos con los pinceles y sacar las seguidas. No se han sacado las seguidas. ¡Pron! Ay, qué rico. Escuchen, estamos utilizando confetti, es blanca, es blanca, esta nada más es textil dimensional, es blanca. Y un pincel de cerdas largas de no sé qué número porque el profe siempre me los borra. 8. Estos pinceles son marca, ya se fue el camión, se los repito, estos pinceles son marca Condor, es Condor. La otra marca que por la que muchas me preguntan, nosotros no la trabajamos, nosotros solo trabajamos Condor y la otra marca que es Raciel y los pinceles Royal porque en base a lo que los profesores nos dicen son los que tienen mayor durabilidad, mayor, ahora sí que agarre porque luego los otros se rompen, si tienen la mano pesada como yo, los rompen y estos son super durables siempre y cuando los cuiden como se debe. Recuerden que tenemos el video de cómo mantener limpios tus pinceles y... Obviamente quiero nada más agregar algo porque mucha gente luego me dice, es que yo lo compré pero no es igual. No, recuerden, vean cómo es la punta porque luego mucha gente los confunde con otras empresas que son según muy parecidas pero no es cierto, los Condor tienen precisamente la punta así, luego está como cortada y luego hacia abajo. Una pirámide a la mitad, ¿no? Esto se les llama lengua de gato, estos son los Condor, estos son los mejores. Bueno, y rapidísimo, me está diciendo la misma que ya casi no tengo pila pero les digo rapidísimo, es el número 8, si es 8 ¿no, profe? 8 y 12 me parece que es de cerdas planas y cerdas cortas y cerdas largas y las dejo ahora sí con el profe, lo primero que vamos a usar es el color aluminio y vámonos rápido con el video. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Empezamos primero con lo que son las hojas, acuérdense que vamos a poner primero nuestra base en color aluminio, las bases que nosotros vamos a utilizar precisamente para colores de fondo pueden ser colores neutros, en este caso puede ser aluminio, mocha, algún metálico que no sobresalga mucho, en este caso vuelvo a repetir el aluminio. Profe, perdón, yo les moví la cámara. Profe, pero usted está trabajando en azul pero esta técnica es para cualquier tela oscura ¿no? Negra, café, inclusive roja, para la tela roja también necesitamos primero formar esta base ¿no? Correcto, si nosotros no ponemos esta base en cualquiera de las telas, por ejemplo oscuras, como acabas de decir, un vino, un rojo, un azul marino, un negro, un café, tu pintura no se va a notar. ¿Por qué? Porque recordemos que la pintura, en especial la pintura textil, es completamente traslúcida, no se nota. Si nosotros no ponemos primero esa base, este piso por así decirlo, la pintura mate no se va a notar. Es por eso que necesitamos todo este piso para que se pueda después de eso poner los colores mate y se note ya el color. Se vea la diferencia entre el fondo y lo que estamos pintando. Y se aplican dos capas dejando secar entre una y otra ¿verdad Profe? Correcto, correcto, correcto. Ahorita va a empezar con la primera. Empezamos siempre con la primera. Pues si, ni modo que con la segunda. Empezamos siempre con la primera de la primera y lo que hacemos es marcar y jalar hacia adentro. Recordemos que nuestra carga de pintura siempre es de un solo lado, nada de este lado, del lado donde cargué, marco y jalo hacia adentro, marco y jalo hacia adentro. Como recordemos en los videos anteriores no vamos a llegar hasta abajo, solamente vamos a dejar la orilla y desvanecemos hacia adentro. Recordemos que también nos va a ayudar el mismo color de fondo. Miren que bonito es este color. ¿Qué color es? Como azul mar. Nosotros le ponemos como azul mar, profecía así, más o menos para que lo identifiquen en la gama de las pinturas acrílex, es como azul mar. Ese está muy bonito. Quien haya visto también el video del girasol, ese color como amarillo o vainilla, también se ve muy bonito. Es como amarillo canario, ¿no? Y entonces así nos seguimos todas las hojas, ¿no? Exactamente, siempre de la orilla suavemente jalando hacia adentro. Recordemos, son dos capas de color precisamente para que se pueda notar mucho más. Recuerden, colores, bueno, cualquier pintura metálica de preferencia, aluminio para que, bueno, el profe ya tiene mucha práctica y sabe mezclar colores, pero para las que van empezando es de preferencia aluminio, ¿verdad, profe? Exacto. Y esto es en el caso de las hojas, si ellas van a hacer otro tipo de trabajo, tienen que hacer, por ejemplo, un rostro, ellas se tienen que fondear completamente, ¿no? Igual. Bueno, y hagan de cuenta precisamente que toda esa es tu base de color aluminio, ya después de que la pintaste toda empezamos a poner los colores mate, como dicen tú, simulando que es una base común. Ya nada más rellenamos, ponemos las sombras, las luces, los ojos, shalá, shalá, pero siempre en su base. Una vez, o sea, ponemos estas dos capas de aluminio para hacer una base y ya pintamos como cualquier otra cosa, como estuvimos pintando sobre un fondo claro. Exactamente. Fíjate que ahorita qué bueno que mencionas eso, también podemos hacer lo mismo cuando nosotros pirograbamos. Si queremos utilizar colores mate, lo primordial es poner primero la base metálica, qué bueno que tocaste ese punto, si necesitamos poner primero esa base metálica para que después podamos poner los colores mate. Eso también tiene que ser cuando pirograbamos. Y ya después les hacemos un video de cómo pirograbar y pintar con pinturas mate, valga la redundancia. Sí. En terciopelo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigos? Vamos a pintar el Alcatraz. Y vamos a empezar de la punta, o de la orilla mejor dicho, hacia adentro, suavemente. Marco y jalo. Voy a tratar de darle así como que ese risito, así. Y hacia adentro, suavemente, jalo. Jalo, 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 jalo. Y hago lo mismo del lado contrario. Marco igual de la punta, siempre recordemos, nuestras cargas de pintura son de un solo lado y hacia adentro, hacia adentro, y suavemente, jalo. Ya que lo hice, hago lo mismo ahora en la parte baja, que es marcar, marcar. Y ya después de que marqué, subo. Recordemos que no estoy tapizando completamente el trabajo. Solamente estoy dando ese suelo, como dice Jim, para que sobre esto ya pueda pintar en mate. Es muy bonito, no lo voy a negar, cuando todo lo pintamos en colores metálicos, ¿no? Pero la gente también nos ha pedido que utilicemos colores mate en un fondo oscuro, ¿sí o no? Sí, ya habían pedido mucho este video de cómo hacer figuras, bueno, cómo pintar sobre telas oscuras. El profe está pintando en azul, pero ustedes, ¿es esta misma técnica, como les decíamos hace rato, para negro, rojo, café? Todas las telas oscuras es la misma técnica. Exactamente. Ahora, hacemos lo mismo con lo que es la boca del cáliz. Marco suavemente y en forma de curva o pincelada suelta, jalo el color. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y ya vieron cómo ya se ve la entrada, precisamente de aquí, puesto que no tiene pintura, la sombra que provoca el alcatraz en esta parte de aquí del cáliz y las sombras que provocan las nervaduras. Recordemos, algo muy importante, estas son dos capas de pintura. Vamos a dejar secar y ponemos otra igual. Exactamente. Después de que lo hayamos hecho, vamos a empezar a poner ya los colores en mate. Miren, por ejemplo, aquí ya tengo las dos capas de pintura. Ya está seco completamente. ¿Ya vieron? Ya podemos, sobre esto, empezar a pintar los colores mate.